hola que tal sean todos ustedes bienvenidos cada día somos más honda con la cv 125 ha tenido muchos aciertos y uno de esos me parece que es pintar el manubrio este es un manubrio bastante tradicional que han tenido las motos de trabajo durante muchísimos años pero el simple hecho de pintarlo en color negro pues hace que resalte que se vea mucho mejor más moderno sin embargo no sucede lo mismo con el tapón de gasolina el tapón de gasolina viene en un material crudo que es ese y de nuevas vienen con un protector un plástico protector en color azul ya sea que tengas el protector azul o el color natural pues me parece que es muy básico hace que la moto se vea barata que no luzca entonces cuáles son las opciones que tienes si quieres mejorar el tapón una sería utilizar un vinil si se fijan este está súper mal puesto porque porque mi intención no era no era vinilarlo mi intención era poner esas protecciones y las protecciones que puse aquí al lado y entonces me quedó un sobrante y lo puse así sin limpiar sin nada al ahí se va porque sabía que iba a durar poco tiempo sin embargo mucha gente cuando ve la moto de lejos si me ha preguntado que le hice o si la pinte en este caso de hecho incluso se está hasta cayendo de lo mal que estaba puesto pero tomando en cuenta que era por unos días y lleva unos años entonces tienes tres opciones una es utilizar algún vinil y cubrirlo obvio cubrirlo bien otra será pintarlo como tradicionalmente se pinta fondeando utilizando un barniz y posteriormente un barniz transparente y otra que es la que vamos a ver el día de hoy va a ser con un spray que es ese spray de ese tipo de pintura que se utiliza en las cajas de las camionetas esa pintura me parece que es la más sencilla de aplicar porque únicamente lo que ocupas es tener la pieza lijarla y aplicarlo y sólo seca y te da el acabado con la textura normal entonces vamos a ver ahorita los pasos para que cheques como se hace y aprovechando y como un extra vamos a detallar todo lo que son partes como ésta como esta parte que se rosa con el mismo pie y de repente pues dan mala vista a la moto a veces tenemos partes oxidadas por lo mismo que no utilizamos o no movemos estas piezas se dice seca cuando está mojado y como en este caso donde yo salgo está bastante estrecho entonces es común que le de golpecillos contra la pared tanto en esta parte como en el manubrio que sería esta pieza entonces los vamos a detallar de la forma más fácil y más sencilla que hay entonces me queda claro que estas son medidas temporales si tú ocupas algo profesional o algo permanente te recomiendo que vayas con josé te voy a dejar abajo los vínculos ahí es donde yo llevo el rorro móvil y pues empecemos aquí lo primero que tenemos que hacer es quitar este vinil para preparar el área como se fijan sale bastante bien por lo mal puesto que estaba les digo que no lo iba no lo iba a dejar permanentemente era nomás de mientras de mientras que pasaban dos años pero pues aquí está ahorita que lo quito se los muestro incluso aquí se nota todavía este es el color del protector original que traen en color azul que es igual un plástico nada más que fácil sale este al contrario del vinil y el vinil como pueden ver pues siempre va a proteger lo que tengas debajo entonces es una buena opción si ustedes quieren cambiar color o meter algún detalle ya va quedando ahora lo que va a hacer es empezar a limpiar todo este pegamento que dejó el vinil y empezar a lijar así es como queda el tapón original ya sin el vinil que tenía negro y sin el plástico azul el plástico azul es solamente para el traslado para que estas piezas no se rayen porque es un material crudo entonces como los plásticos que cubren el tablero solamente para el traslado para que no se maltraten ya una vez que están se los quitas y como sea estos pues son transparentes no hay problema pero en el caso del tapón pues si se ve medio feo y pues para la gente que no le ha quitado todavía el plástico así es como se supone que se debe de ver el tapón como originalmente fue pensado o diseñado para que para que conviene con partes como esta pero realmente no me gusta y esto que se ve medio como latón como que abarata la moto ya le di una lijada leve para así aplicar el producto el producto es este es el sellador que se utiliza en las cajas de las pickups para proteger y dar ese terminado plástico ya estoy empapelando esta la puse la deje sobre el tanque porque si no no puedes quitar la llave entonces para que quede bien la llave y puedas pintar como se debe por eso va a pintar aquí que es lo que hago que empapelo todo para que no se vaya a brisear cualquier parte prefiero perder tiempo haciendo esto que después tener que perder tiempo o maltratar la pintura limpiándola con todo preparado lo único es revolver agitar perfectamente el contenido de la lata y les voy a recomendar que utilicen estas estas son no sé cómo se llame aquí está el nombre es literalmente es pistola de lata por la lata de pintura esto les van a ayudar mucho si van a pintar poco y en especial si van a pintar demasiado hay de diferentes estilos pero básicamente todas es lo mismo tú insertas esto aquí y entonces ahora ya puedes pintar como si trajeras un compresor esto que te ayuda a que no te canses porque cuando pintas mucho estás con un dedo pasa el otro ya no hayas como presionarle para seguir pintando y en cambio aquí lo único que haces es apretar y ya estás pintando aparte esto te ayuda a que el movimiento sea más parejo y quede mejor lo que pintes para pintar estos detalles pues únicamente con que sea pintura el color en este caso es negra pues no hay problema y estoy utilizando una que se supone que es para alta temperatura aunque no tan alta ojo aquí dicen la temperatura estás hasta 360 si tú la quisieras poner directamente en el escape no te va a servir porque genera más calor pero para cubrir detalles como estos pues está súper bien entonces lo mismo se bate súper bien proteges aquí no es necesario también empapelar tanto y ya nada más detalles y listo por ejemplo en esta parte que es muy común que se despinte lo único que haces es que haces un agujero lo pasas por ahí y entonces ya queda protegido para que puedas pintar en esta pieza si voy a poner más que aquí y aquí por lo cerca que están entonces para evitar macharlos hay quienes te aconsejan utilizar marcadores permanentes pero no duran tanto y aparte el acabado no es tan bueno ahora ya pasó un rato desde la primer capa debes dejar como unos 15 minutos más o menos dependiendo la temperatura entonces qué sucede que cuando agarres la lata otra vez la tienes que volver a batir si vas a dejar más rato sin pintar lo que haces es que la volteas y le das le das que suelte poquita pintura para que no se tape aquí ya se ve cómo va quedando el acabado el acabado es como las cajas de plástico de las pica me agrada cómo se ve y la otra opción les digo sería poner vinil bien o pintar tradicionalmente con pintura y barniz si una parte tuviera óxido lo que haces es que primero elijas y luego ya entonces pintas muchas veces la gente te pregunta qué le echas a tu moto para que se vea bien pues ganas nada más es como eso tomarse tiempo para ir detallando y no ocupas detallar todo o invertirle todo un día puedes dedicarle un día una cosa otro día un día lavarla un día pulirla un día encerarla y así te la vas llevando ahorita ya nada más le voy a dar una última capa realmente no ocupaba tres pero así me aseguro que quede bien y que dure mucho tiempo cuando estás pintando debes dejar como 15 minutos entre capa y capa si tienes dudas si ya está seco o no porque puede que se vea seco pero la verdad es que sigue húmedo no toques ahí lo que haces es tocar alrededor de lo más cercano que está entonces te puedes dar cuenta si todavía está húmedo o no como les decía muchas veces toda te queda pintura y quieres volver a utilizar esta lata entonces lo que haces mucha gente las guarda así y cuando quieren volver a utilizar pues ya se tapó el dispensador el dispensador entonces lo que haces en este caso es que la volteas y das un par de toques y ya con eso ya queda limpia la válvula y la vas a poder utilizar la siguiente vez sin ningún problema recuerda siempre desempapelar hasta que ya quedó completamente seca la pieza si no vas a rayarla y en sentido inverso a como empapelaste ya casi está quedando y me gusta esa apariencia esa textura plástica que le da a la tapa este tipo de pintura sí o que las que utilizan las cajas de la pica a que te sirve a que sea un poquito más sólida como en el caso de plásticos a que transmita menos vibraciones y ruidos los plásticos de tu motocicleta son muy delgados o hacen ruido o vibraciones lo que puedes hacer o estén mal pintados lo que puedes hacer es darle una capa por la parte de abajo esta es una pintura que queda como aulada entonces te ayuda a que vibre menos a que suene menos y que en general se vea mejor entonces ahora que ya secó hay que desempapelar para ver cómo quedó y 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